Buenas tardes, gracias por sintonizarnos en este día histórico. Más de 98 millones de mexicanos, Cristina, están llamados a las urnas hoy 2 de junio. Alejandro, ¿y una mujer podría tomar las riendas de la nación por primera vez en 200 años desde que México eligió a su primer presidente en 1824? El nuevo mandatario o mandataria saldrá entre Jorge Álvarez Maínez del partido Movimiento Ciudadano, Xochitl Galvez abanderada del Frente Opositor y la candidata oficialista Claudia Sheinbaum. La nación elige más de 20 mil cargos, incluyendo la renovación. Espero que hayas disfrutado este fin de semana porque ha sido espectacular, pero si regresa la lluvia para esta noche estaremos viendo algunas lluvias y algunas tormentas. Efectivamente, para el día de mañana nos quedamos con condiciones secas. Esa lluvia de la madrugada no impacta nuestro día. Condiciones que irán cambiando en el transcurso de la semana. Ya para el martes se torna más fresco y ya para los próximos días veremos más nubosidad y algunas tormentas y precipitación. Para el próximo fin de semana estaré empleando sobre esto en Noticiero 47 a las 11. Compañeros, paso con ustedes y más. Muchísimas gracias a nuestra Tairi. Son 98 millones las personas que van a salir a votar el día de hoy en este día tan histórico, Alejandro. Sin duda, México hoy estará sentando un presidente con posiblemente la primera presidenta a cargo de ese país y por supuesto que nosotros tendremos cobertura completa, no solo con lo que está ocurriendo en México, donde las urnas cerrarán en aproximadamente una hora y media, sino con lo que pase a nivel local. Increíblemente también ver la participación de todos en el extranjero y nuestra área. No es la excepción. Quédese con nosotros con esta cobertura especial. A las 11 nos vemos por las plataformas digitales con más de esta cobertura. Mientras tanto, quédese con Noticias Telemundo. Noticias Telemundo.